Gracias hermano Ricardo Paredes, fortísimo ese aplauso, tremenda intervención Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 versículos del 1 en adelante Los días que nuestro Pastor General no venga a predicar como los días jueves Vamos a estar estudiando la Carta a Timoteo porque es muy importante Déjeme contarle que entre los muchos viajes misioneros de Pablo Pablo se acompañó con muchos compañeros Y uno de ellos a quien le fue encomendado quedarse en Éfeso Para predicar la verdad y para aclarar ciertas dudas fue a Timoteo Timoteo era una persona joven, diga conmigo joven Y por ser joven era poco conocedora El apóstol Pablo le da algunas recomendaciones entre ellas Le dijo mira ninguno tenga en poco tu juventud Lo puede repetir conmigo, ninguno tenga en poco tu juventud Nosotros no vamos a hablar de una edad física sino de una edad espiritual En pocas palabras ninguna persona que milite en el Evangelio Puede ver de menos a otro que acaba de llegar La segunda recomendación imita las actitudes de los deportistas Quienes no se dan por vencido hasta que lleguen a la meta Amén Entonces la primera carta a Timoteo estamos hablando de una clara nota De motivación y de aclaratoria para esas personas que escucharon el Evangelio La noticia cual era que Cristo ha venido por todos La palabra también en primera Timoteo nos enseña Que los cristianos debemos de hacer oraciones plegarias y rogativas por nuestros gobernantes Para que a través de nuestras oraciones rogativas podamos todos vivir en paz La palabra del Señor en primera Timoteo capítulo 1 Versículo de 1 adelante la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios Nuestro Salvador y del Señor Jesucristo Nuestra, nuestra Oremos al Señor Padre Gracias por tu palabra Ábranos en los próximos minutos Calma Señor los pies del apresurado Para que pueda esperar cortesmente hasta que terminemos de predicar tu palabra En Cristo Jesús lo pedimos Amén Y Amén Pueden sentarse amigos y hermanos La palabra del Señor está diciendo que Pablo era un apóstol Diga conmigo apóstol La palabra en griego es apostolón o apostolois La palabra significa enviado Diga conmigo enviado Hay muchas personas que son enviadas El otro día estaba una reunión La gente de la Comunidad Europea Viendo que iban a hacer con el caso de los refugiados Que están llegando de Siria Y para ello todos los gobernantes Mandaron un emisario, un enviado Y a los enviados y a los emisarios Se les recibe con todo honor A tal grado que la empresa que lo recibía Me refiero vehicular Les facilitó esa nave de carro Les pusieron una alfombra maravillosa Y los gobernantes se recibían los unos a los otros Amigos y hermanos nosotros debemos de recibir la palabra de Dios Como un emisario de Dios ¿Sabe cómo es eso? Con respeto Diga conmigo con respeto Es por eso que yo no entiendo Como habemos algunos Que no entendemos la importancia de la oración No entendemos la importancia de la predicación No entendemos la importancia de la administración Y a pesar de que alguien está orando Predicando, ministrando Nos ponemos de pie, nos estiramos Andamos caminando en el templo Porque no entendemos lo importante que es Amigo, las palabras que esta noche leemos de este libro Son palabras que traen vida eterna Debemos de darle honor a quien honor merece Y la palabra nos está diciendo en el versículo 1 Pero Pablo enviado de Jesucristo ¿Por quién? Por mandato de Dios Y aquí aclara quien es Dios Nuestro Salvador Amigos, tú y yo podemos seguir confiando ¿Por qué? Porque la Biblia dice Maldito aquel que confía en el hombre Pero también la Biblia nos exhorta A seguir confiando en ese Dios Que todo lo puede Y que todo lo ha hecho El día de hoy El problema de la falta de confianza Es porque muchas veces Queremos ver a Dios como un ser humano Si me ayuda con este feedback que tengo Me va a bendecir que me tiene desesperado Le decía Cuando nosotros estamos hablando De la palabra del Señor Estamos hablando de esperanza Nosotros podemos seguir confiando Porque Dios nunca nos ha fallado Si lo quiere, dígame un fuerte amén Los que hemos fallado Hemos sido nosotros para con Dios Dice la palabra Los cielos y la tierra pasarán Mis palabras no pasarán Hasta que se cumplan O sea que si todavía no has llegado Tu bendición está por llegar Si todavía no ha sucedido Pues va a suceder en tu vida Vaya conmigo a la Biblia Y busque Salmo 44 Está diciendo Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová su confianza Usted puede seguir confiando No en mis promesas No en el sistema eclesiástico Sino en la bendita palabra del Señor Porque para eso nos mandó un emisario Un apóstol Para recordar sus promesas Salvos capítulo 40 Versículo 4 Si ha llegado me dice un fuerte amén Lo leemos juntos y dice Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová Su confianza Amigo ¿En quién hemos confiado? Le voy a contar una historia Prométame que no la va a repetir Por favor Un día de estos Estaba una gente haciendo Algunas fechorías por ahí Y bueno Lo voy a contar como es En un domingo creo que se lo había comentado Frente a la casa de mi jefe Estaban asaltando a una mujer El jefe se dio cuenta De lo que estaba pasando Inmediatamente llegó a la ventana Y le gritó al muchacho ¡Ey! ¡Ey! Como para tratar de que la muchacha subiera Para tratar de echar al ladrón Entonces cuando vio al pastor Que el ladrón no reaccionó Hizo el paso número dos Fue a su lugar Y la gaveta prohibida Que todo hombre tiene Y de la gaveta prohibida Sacó un chocolate No verdad Sacó un gran mortero Y se fue a la ventana Y le dijo ¡Ey! ¡Ey! Al ladrón ¡Ey! ¡Ey! Y el chamaco no hacía nada Pues viene el pastor Se pone el traje de fiscal general De la reputación A ver Y le agarra el arma Y le hace al ladrón Hermano No funcionó No, habló del jefe Habló de la pistola No funcionó Hermano Si ese muchacho Lo hubiese tenido enfrente Lo mata Porque nosotros muchas veces Ponemos la confianza En las cosas materiales Usted le puso la confianza A un equipo de fútbol Usted le puso la confianza A ese número Con que juega la lotería Usted le puso la confianza Al vehículo que maneja Pero dice la palabra Que si usted puso su confianza En esas cosas Usted está maldecido Está maldito No así Aquellos que confían en el Señor ¿Por qué? Porque dice la palabra Que no seremos avergonzados A ver ¿En quién has puesto tu confianza? A muchas personas Que se fueron para Estados Unidos Y querían papeles Y decían El día que tenga papeles Yo voy a ser el hombre Hoy ya tiene papeles Lo que no tiene es trabajo Porque pusimos nuestra confianza En esas personas Hubo otra gente Que hace poco Les robaron todo su dinero Que a través de las redes sociales Comenzaron a vender Y a comprar publicidad Y esto era un asunto piramidal Usted metía tres amigos El otro metía tres amigos El otro ponía 50 pesos 100 pesos Y comenzaron a devolverle su plata Mientras lo van trabajando Le van trabajando su confianza Cuando ya lo tienen arriba De la pirámide La empresa desapareció Y aquellos que habían invertido Mil, dos mil, tres mil pesos Se quedaron en el aire Yo atendí el caso De una persona Me dijo Pastor Empeñé la casa de mi mamá Y la perdí ¿Por qué? Porque puse mi confianza En las promesas Que me estaban diciendo Esta semana pasada Hubo un hombre Que llegó a mi escritorio Bien Pero feliz Pastor me dijo Fíjese que acabo de conocer Una persona Que vive en África Y esta persona de África Ha heredado Una fortuna millonaria Ay hermano Yo cuando oigo esas cosas ¿A cuánto ya le han llegado Ese correo? Le dígame un fuerte amén Bueno si no le he llegado Ponga atención Que lo van a bajar Y esta persona millonaria Ha heredado una fortuna Que no la puede sacar De los bancos Porque los bancos de ella Y mire hermano Uno de los pecados Más graves del hombre Se llama codicia Diga conmigo codicia La codicia trae amargura Muchos de nosotros Teniendo buenas cosas En casa Codiciamos las cosas Del vecino Y nos amargamos La codicia fue la que hizo Caer esa mujer En el pecado original Cuando le dijo Vuestros ojos Váganos abiertos Y vas a ser como Dios La codicia Yo quiero ser como Dios Bueno Y le comienza a decir Este tipo Mira vamos a hacer una cosa Si tú me mandas Tu número de pasaporte Si tú me mandas El número de cuenta Del banco Si tú me mandas Tu correo electrónico Si tú me mandas Tu dirección Yo te voy a depositar A ti una cantidad De dinero Que vas a quedar cubierto Para toda la vida Y para el resto De tu vida Tú me vas a ayudar De lo que te voy a depositar Para que mis hijos Puedan vivir Y el hombre Llegó feliz a mi oficina Y me dijo Pastor De lo que me van a dar Me dijo Yo quiero comprarle buces A la iglesia A usted le quiero comprar Un traje Que aburre con el mismo Usted me dice Ay y yo feliz Ay hermanito lindo Le digo Fíjate que te voy a recomendar Un pastor nuestro De una filial Que ha sido un gran malacate Y conoce Todos estos chanchullos De vender identidades Habla con él Por favor lo leemos juntos Que la iguelve ¿Cuáles son? No se mueva No haga nada Y no se enrolle ¿Lo quiere repetir conmigo? No se mueva No haga nada Y no se enrolle Niñas y para donde van Ya vendieron Así que bárbara Bueno Entonces le decía Amigos y hermanos Que es interesante ver Como nosotros A través de una palabra Del Señor Podemos guardar esperanza Cuando el amigo Se iba de beneficiar Me dice Pastor me voy mucho Más tranquilo Por lo que Dios dice No le dije No lo dijo Dios Lo dijo el hermano Amén No haga nada No se mueva Y no se enrolle Y de donde habrá sacado eso De la palabra del Señor ¿Sabe que le dijo al pueblo Cuando estaba abatido? Cuando Faraón los perseguía Cuando el mar Lo tenían enfrente ¡Ey! Quédese quieto hombre Deje que Dios accione en usted Deje que Dios Le limpie de su pecado Deje que Dios Lo enmiende Deje que Dios Lo corrija Porque lo que Dios Hace Lo hace con amor Si lo cree Dígame un fuerte amén Dice la palabra En Salmo 94 22 Mas Jehová Ha sido por refugio Y mi Dios Por roca De mi confianza Estoy en Salmos 94 Versículo 22 Cuando ha llegado Lo lee conmigo Dice la palabra Mas Jehová Me ha sido por refugio Y mi Dios Por roca De mi confianza Hace muchos años Hubo una estafa Millonaria En El Salvador Alguien se acordará O se recordará De Insepro Y Finsepro ¿Se acuerdan de eso? Si les acuerdan Dígame un fuerte amén Pues fíjese que yo tenía Un amigo Bastante mayor Poquito mayor De mi papá Pero era un buen amigo Y él era dueño De una ferretería Entonces estas empresas Hacen lo que hacen Todos en el mundo Comienzan a ofrecer Buenos intereses Por depósito a plazo Hasta se lo pagan Por anticipado Una tasa En aquel entonces Andaba por el 1325 Hasta el 1375 A plazo Usted podía vivir De los intereses De sus depósitos Y viene esta empresa Y le dice ¿Sabes qué? No te pagamos el 1375 No te pagamos el 1280 Te pagamos el 16% Hermano Antes del dólar Y viene el amigo este Con el cual nos veíamos Todos los días Él llegaba Es un hombre Era un amor Hermano Y mueve todo su dinero Que tenía en diferentes bancos A esta empresa De Insepro y Finsepro Le pagaron muy bien Sus primeros años Todo mundo feliz Todo mundo próspero Y de repente Revienta la bomba Y no me lo va a creer ¿Sabe de qué murió mi amigo? De un ataque al corazón Porque lo había perdido todo Amigo ¿De qué le sirve el hombre Si ganara todo el dolor del mundo? Pero pierde su alma Algo le puedo asegurar Puedan que hayan sido Los del IRS Los de la hacienda Puedan que haya sido Su ex jefe Puede que haya sido Su ex empresa Puede que haya sido Su ex socio Le quitaron toda su plata Pero su salvación Nadie se la puede quitar Es un regalo de Dios A él sea toda la honra Y la gloria Entonces ¿Cuál es el gozo En el cual los cristianos Nos gloriamos? Nuestro gozo Es que nuestra confianza Está puesta en una persona Que nunca se ha equivocado Que nunca nos ha traicionado Y no solo eso Que nunca nos va a abandonar Los casos de muertes En El Salvador Son muy comunes 450 en los primeros 21 días del mes Un promedio de 24 muertes diarias Hasta allá removieron al Señor del cargo Porque le está dando la cuenta Demasiado buena Y quieren a alguien que cuente a la mitad Amén Si yo oí la noticia Amén Hice un infórmese Señor Fortín A quien respetamos mucho Por su buena labor Su trayectoria como docente Es impecable Es un hombre que tiene Tremendo éxito en su empresa Yo creo que una persona de éxito Refleja éxito donde llega Pero vaya usted a saber Cómo esta gente trabaja Lo curioso es Que muchas de las muertes Que se dan Aunque usted no me lo crea Se dan por traición Pero no hablo de pandillas Hablo de amor Cuando meten preso al fulano Y el fulano está dentro de la cárcel Y él llama a la cárcel Y dice Mira fulana Me tenés que venir a visitar Y si no me venís a visitar Te mato ¿Cuántos dicen amén? Amén Claro Por traición Amigo y hermano Las peores cosas Que surgen en nosotros Surgen por una traición ¿Quieres saber Qué hizo Cristo con la traición? Le pasó por alto Hubo un hombre Que entregó a nuestro Salvador A través de un beso Hubo un hombre Que vendió a nuestro Salvador Por unas monedas Porque él quería dinero Él quería el querer ser El alter ego Él quería estar ahí arriba Y lo entregó ¿Sabes qué hizo el Señor? Lo perdonó hermano Lo perdonó Por eso esta noche Te puedo predicar Y recordar Que cuando estás apegado A la palabra del Señor Estarás apegado A sus bendiciones Porque la palabra dice Del Salmo 94 22 Mas Jehová Me ha sido por refugio Y mi Dios por roca Dice la palabra De mi confianza Amigos y hermanos Quien pone su confianza en Dios Tiene esperanza Lo puede repetir conmigo Quien pone su confianza en Dios Tiene esperanza De los ocho pastores De los ocho pastores Que están en Italia Todos y cada uno de ellos Llegaron de manera ilegal Usted para poder entrar a Europa Como salvadoreño No necesita una visa Entonces cuando llega Al aeropuerto de Barajas O se va a entrar por Holanda O se va a entrar por Alemania Ellos lo perfilan Como ustedes A ver Vea a su vecino por favor Perfílelo Vea Tiene cara de MS 18 ¿De qué tiene cara? De diputado Es casi lo mismo Amén Entonces lo dejan entrar Lo dejan entrar Con toda libertad Viene uno de tantos De los ocho Y lo digo con mucho respeto Porque es un hombre Muy esforzado Y mientras estaba manejando Un camión Lo detiene la policía Dice ¿Dónde está su soñorno? Su permiso de trabajo Y le dice No lo tengo ¿Dónde está su Su permiso de residencia? No lo tengo ¿Dónde está su licencia de manejar? Dice No lo tengo ¿Dónde está su pastor? Es el hermano Todo el día Lo arrestaron Y se lo llevaron Para la cárcel de migración Estando en la cárcel de migración Su iglesia seguía orando Y alabando Y creyendo ¿Qué estaban haciendo? Orando Alabando Y creyendo Llegó el día de su deportación Su esposa y su hijo Estaban en Italia aún O sea que iban a quebrar la familia La esposa embarazada de un niño Porque las esposas mujeres tienen niños No tienen otra cosa Lo suben al carro de la policía Lo llevan a una hora de camino Al aeropuerto de Malpensa Lo bajan Dice que él se sentía como un perdedor Que todo lo que había esforzado La misión Lo había perdido Que esto era algo Que Dios no estaba con él Amigo Dios te hace atravesar desiertos Para recordarte Que él sigue siendo Dios Cuando lo bajan del auto Y lo van a poner en el avión Le avisan que su vuelo había sido cancelado Lo vuelven a subir a la radiopatrulla Lo regresan a la cárcel donde estaba Se hace un gran quemachucho Y quemallanta dentro de la cosa Porque los tipos que estaban adentro Estaban inconformes Y lo dejan libre hermano Y me dice Pastor si yo Aquí está mi papel Pastor no solo me dejaron libre Sino que después de dejarme libre Me mandan una carta Que me habían aprobado Mi permiso de trabajo Me habían aprobado Mi seguro de salud Me habían aprobado la licencia Y ahora que estoy pastoreando En la iglesia más grande Del tabernáculo en Italia Amigo Dios puede hacerlo de nuevo Hacia toda la hora de la gloria Me cansaría de contarle Cuantas veces Dios ha hecho lo mismo En aquellos que ponen en él Su confianza Y no van tras los malos Ni tienen envidia de los pecadores Amigos y hermanos La palabra del Señor Lo dice en esta noche Si me acompaña En Proverbios capítulo 14 Versículo 26 Que en el temor de Jehová Está la fuerte confianza Y esperanza dice la palabra Tendrán sus hijos Estoy en Proverbios 14 1226 cuando ha llegado Dice un fuerte amén Dice la palabra En el temor de Jehová Está la fuerte confianza Y que va a tener No le digo que va a tener Amén Hermano Yo vivo esperanzado de muchas cosas Nuestro pastor bromea mucho Con el problema del peso Y dice Algún día voy a perder peso Dice Aunque sea en esa caja Voy a estar flaco Amén Pues no tiene que perder la esperanza ¿Cuántos son solteros maduros aquí? Amén No pierde el tiempo hermano Pero tampoco pierda la esperanza Ay pastor Yo quizás nunca me voy a casar Yo cuando lo veo Tiene razón No creo que Dios tenga Pero bueno No pierda la esperanza Pastor me dice Yo me voy a animar a hacer el examen Una vez Hicimos el examen del colegio de teología Para los pastores Hay dos o tres hermanos Que llevan cuatro años haciéndolo Y nunca lo han pasado Y la directora de bienestar estudiantil Me escribe y dice Pastor Estas son las notas de los examinados Estos cuatro hermanos Estos tres hermanos Es el cuarto año que vienen Y no lo han pasado ¿Qué hacemos? Mire Dios sabe que Gradúen los hermanos Ya lo pasaron Y Dios que te hizo A un burro Para bendecirle a un otro Que estaba en bendición Amigo usted no sabe Lo que Dios va a hacer En su vida el día de mañana Si pone en él su confianza Y cuando usted pone La confianza en Dios Usted puede tener esperanza La palabra del Señor En proverbios Capítulo 22 Versículo 19 Dice Para que tu confianza Sea en Jehová Te las he hecho saber hoy A ti también Proverbios 22 19 Para que tu confianza Sea en Jehová Te las he hecho saber hoy A quien A ti también ¿Cómo puedo entonces Recuperar mi confianza en Dios? Conociendo Cuáles son sus promesas Cuando uno lo sube En un avión Uno solo tiene que poner la confianza En el Señor que lo va piloteando Y el Señor que lo va piloteando Dice con mucha autoridad Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos al vuelo Fulano de tal Soy el capitán Fulano de tal El vuelo tiene una duración De 10 horas 20 minutos Vamos a atravesar Desde la península ibérica Hasta llegar a Ciudad de Guatemala Estaremos atravesando Todo el mar Y digo ¿Y este por qué habla Con tanta confianza? Hermano Yo me pongo a preguntar ¿Y si Dios manda un sope? ¿Y si atravesamos una tormenta? Pero el hombre tiene tanta confianza En lo que ha edificado Y lo que ha volado Y las horas que tiene de experiencia Que él sabe lo que va a suceder De repente a medio camino Comienzas a maquearse Como que es la 30 B Cuando frena Que hasta las patas pican Y cuando Usted Señor dice Y la gente No, no se preocupe Esto está listo para ello Amigo Los problemas te pueden sacudir Pero nadie te puede separar De la mano de Dios Que te tienen control Y te ha tomado A él sea toda la onda y la gloria Entonces cuando hay confianza Y esperanza Amigos y hermanos Esta noche es muy sencilla Es una noche de introducción De primera de Timoteo Y lo único que Timoteo Está diciendo A través del saludo Del apóstol Pablo Es que él es un enviado de Dios Para hablar de nuestro Señor Jesucristo A todo el que le quiera oír Porque la verdad de Cristo Es para todos Porque Cristo no hace excepción De personas Entonces dice Timoteo Ninguno tenga poco tu juventud El hecho que seas joven No significa que no puedes Tener confianza Tú puedes tener confianza No importando tu edad No importando tu llamado No importando tu raza Porque la palabra dice Al que a mí viene No le echo fuera El que tienes para ir Que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre te bendecimos Padre te bendecimos Por cada alabanza Por cada oración Y por esta nota introductoria De primera Timoteo Capítulo 1 Donde hemos hablado Señor De la confianza Que podemos tener En tus promesas Padre te suplico Que lo que no es atractivo Para unos Sea atractivo para otros Que el día de hoy Ya no pongamos Nuestra confianza En nuestra familia En nuestro apellido En nuestra ciudadanía En nuestros ahorros En nuestros títulos Sino que pongamos Nuestra confianza en Ti Recordamos lo que El Salmo 44 Nos enseña Bienaventurado El hombre que puso En Jehová Su confianza Y que no mira A los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Padre gracias Por lo que dice Salmo 94 22 Mas Jehová Ha sido mi refugio Y mi Dios La roca de mi confianza Suplico Señor Que esta noche Los amigos Que están atravesando Por tormentas Puedan recuperar La confianza en Ti Amigo Usted que esta casi en Cristo Si en serio Nunca se ha tomado El tiempo de invitarle A su corazón Porque no lo hace El día de hoy No importa Cuán fuerte sea la tormenta No importa Cuán oscura sea la noche Después de cada tormenta De cada noche Siempre sale el sol Porque Dios Esta en ese lugar No tenga temor No deje de confiar No deje de creer No deje de congregarse No deje de clamar Permita que Dios Se glorifique en su vida Mientras los consejeros Invitan a los amigos A bendir a Cristo Nosotros cantamos Y decimos Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Venga el Señor Póngase de pie Dios se bendiga Caballero Felicidades Bienvenido a la familia Del Señor Usted que esta por la tele Y la radio Si acaso se me olvida Le invita a Jesús La pasión en mi mirada Y lo decimos Y lo decimos de corazón Llévame ese madero Señor Llévame al madero Al rincón Son nuestros nuevos hermanos En la fe A ver Ahora vamos a un punto Antes de irnos a casa Porque es importante Tener confianza en Dios Es importante queridos Porque la confianza Es la puerta Por donde llega La bendición de Dios Por eso la Biblia dice Que si yo tengo fe en el Yo le agrado Pero quien no tiene fe en el Pues no tiene la bendición Diga conmigo Dios proveerá ¿Lo cree? Yo lo creo Por 39 años En este lugar Se han hecho cosas Locas Y sacadas de razón Porque hubo alguien Que tuvo confianza en Dios Hubo alguien que dijo Vamos a comprar ese terreno Hubo alguien que dijo Vamos a poner esa radio Hubo alguien que dijo Vamos a abrir ese canal De televisión Hubo alguien que dijo Vamos a poner un orfanato Hubo alguien que dijo Señores vamos a tener Ministerio Hubo alguien Alguien tuvo confianza La confianza es la puerta Por donde llega La bendición de Dios Esta noche Desarrollemos esa confianza Y como se hace Platiquemos más con Dios Conozcamos más de sus promesas La Biblia En Proverbios capítulo 2 Versículo 7 dice Él provee de sana sabiduría A los rectos Y es escudo A los que caminan rectamente Vamos a orar Porque a partir de hoy Que comenzamos a estudiar Primera Timoteo Lo primero que he aprendido Esta noche Es que yo en él Puedo seguir confiando No importando lo que esté sucediendo Él sigue teniendo el control Si lo recibe Levanta su mano Yo quiero orar por su vida Padre Somos una iglesia en crecimiento Y a partir del día de hoy Cada jueves Cuando nuestro pastor No esté con nosotros Estaremos hablando De primera a segunda Timoteo A no molestarnos A no molestarnos cuando otros triunfan Siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel